Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque la actriz que hace de Ellie en The Last of Us 2 Vuelve al estudio sin el actor que interpreta a Joel Atentos todos, porque, pues bueno, ¿qué pasa con el actor, no? Con Troy Baker, Ellie, esto lo hemos sabido porque la actriz que interpreta a Ellie Gracias a una serie de fotos y vídeos que ha ido publicando Neil Druckmann, la propia actriz, han compartido a través de sus cuentas de Twitter Fotografías sobre el momento en el que la actriz que interpreta a Ellie Pues está realizando la grabación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con Troy Baker, no? Atendiendo a los medios compartidos por Ashley Johnson, Troy no ha vuelto al estudio Y es que el actor que interpreta a Joel en el primer The Last of Us No aparece en ninguna de las fotos y vídeos compartidos por la actriz Que da vida a Ellie, puede ser algo bastante importante Llama especialmente la atención Ya que al igual que ocurría en el primer juego Lo más normal es que ambos compartiesen escenas continuamente Lógicamente, la ausencia de Troy Baker, de Joel En el estudio, avivan los rumores de que este podría morir en The Last of Us 2 Aunque podría ser simplemente que el actor estuviera tomándose un descanso O estrategia de marketing pura y dura Veremos qué es lo que ocurre Pero lo que hemos visto son escenas en las que Ashley Johnson Que hace de Ellie, está trabajando solo Y, bueno, puede ser que pertenezca a alguna fase del juego En el que Ellie está completamente sola De momento tendremos que seguir esperando Para ver qué pasa finalmente con el personaje de Joel En esta ocasión controlaremos a Ellie con 19 años Y nos tocará proteger a Joel Incita a pensar en un posible trágico desenlace para este, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre Muchísimas gracias a todos por estar ahí Y, como siempre, informando la última Repasad las dos noticias anteriores que tienen tela Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Chau Chau